Un nuevo hecho violento que intranquilizó a los habitantes de la Comuna 1 de Barranca Bermeja se presentó en la vereda Brisas del Río, sector de la repunta del barrio Arenal. Hasta este lugar había llegado un hombre que con arma de fuego disparó en varias ocasiones contra Brian Andrés Mendoza, pareja de 28 años de edad, que fue remitido por las autoridades al Hospital Regional del Magdalena Medio. Según la policía, todo se trataría de una retaliación por una riña que se habría presentado días atrás. Se presenta un lesionado por arma de fuego, producto de una retaliación de una pelea que se presentó el fin de semana por intolerancia de dos ciudadanos, el cual resultó lesionado un familiar del agresor con un machete y el día de hoy, ahora es de la madrugada, se presenta un lesionado por arma de fuego. Son personas que se conocen, esto se presenta ahí en el sector de la repunta del barrio Arenal. Frente al presunto agresor de Brian Mendoza, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para lograr su captura. Esta persona se está investigando, ya se tienen informaciones y se está coordinando con fiscalía para ver si se pueden sacar unos órdenes de captura. Ya por información de la familia y de la comunidad ya tenemos establecidas algunas identidades y estamos en ese trabajo. Así mismo hicieron un llamado a la comunidad que ante cualquier acto de intolerancia es mejor dar aviso a las autoridades y no tomarse la justicia por sus propias manos. Pues se invita a la comunidad para que no tome la justicia, que espere que las autoridades puedan establecer los motivos y las personas que causan estas delitas, que invitamos a sacar denuncias y que no tomen la justicia por su propia mano. Que nos sigan informando como lo han hecho todos estos días para dar las capturas que ya se han presentado en otros sectores. Sin embargo, aseguraron que se adelantan otras investigaciones para conocer quién habría disparado contra el hombre de 28 años de edad. Al parecer, un conocido de la víctima.